Y les incluye, a ver, este tipo de cortes, este tipo de carne, está padrísimo y está ilimitado. Híjole, qué rico, y además le añadieron este toque como adiamantado, se dice. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Estoy en el buffet más grande de la Ciudad de México, en donde se les incluyen todos los cortes de carne que gusten y un montón de comida. Y lo mejor es que está a muy buen precio, así que sin más que agregar, sean bienvenidos a la vaca sucursal satélite. Como ustedes pueden ver, este es un espacio enorme. De hecho, nos han dado el gran privilegio de entrar unos minutos antes de que abran. Por eso somos nosotros los únicos y vamos a ser los primeros en comer todo este buffet y disfrutarlo sin nadie más. Entonces, vamos a ir rápido. Aquí tenemos comida asiática, peruana, de todo, todo el mundo. Está muy padre y el precio es de $359 pesos. Y les incluye, a ver, este tipo de cortes, este tipo de carne, está padrísimo y está ilimitado. Pero también tienen una promoción de lunes a viernes, si llegan después de las 7 de la tarde. Solo cuesta $279 pesos por persona. Es el mismo buffet, pero un poco más barato. Vamos a empezar nuestro recorrido de este lado dando la vuelta, porque siempre cuando vayan a un buffet, no agarren primero el plato. Es un truco de gordos. Primero, dense una vuelta para ver qué hay y después agarran su plato para ir por lo que les gusta más. Esa es la entrada y lo primero que vemos es la sección asiática. Tenemos salsita de soya, junto con los rollos de diferentes sabores. Tienen pescado, como el salmón, muy, muy fresco. Se nota que hay mucho movimiento acá, entonces todos los ingredientes son frescos. Y aquí sigue la temática asiática. Tenemos tepanyaki, arroz frito, pero hecho en una plancha de metal, donde te lo van friendo y hasta es un show ver todo eso. Si seguimos de este lado, tenemos la parte italiana, en donde tenemos pastas. De este lado tenemos antojitos mexicanos, como guisados también. Pero ahora sí, esta es la parte que más me emociona, que es de pura carne. Como pueden ver, tenemos chorizo argentino, picaña también, brisket cocinado por muchas horas. Nada más de verlo, se nota lo suavecito que está y ahorita lo vamos a probar. Tenemos costilla de cerdo en salsa barbecue. Y esto es algo bastante especial, es un costillar de res con muchos condimentos encima. Que también se ve que si lo aplastamos con el dedito se va a deshacer. Imagínense, todo esto es ilimitado. Podemos venir nosotros a consumir todos estos tipos de cortes por ese precio que les menciono. Tan solo unos cortes así, podría costar 300 pesos en un restaurante. Y aquí pueden venir con toda la familia y disfrutar sin límite. Tenemos también una paella aquí, que aún no la han abierto porque hemos llegado temprano. Tenemos la parte de guisos y guarniciones mexicanas. Entonces yo creo que con esos cortes voy a pedir un poquito de arrocito a un lado, papitas fritas, elotes también. Si se ve que hay una buena variedad, se ven los platillos bastante ricos también. Y obviamente para que nuestras mamás, nuestras esposas no nos regañen que solo comemos pura carne. Tenemos una barra entera de ensaladas. Yo no conozco muy bien los nombres de las lechugas, pero eso verde yo creo que se puede acompañar muy muy bien con la carne. Para que sea mejor para el cuerpo, algo así debe de ser. Pero me gusta que tiene mucha variedad, me gusta que la fruta está fresca. Entonces si a ustedes también les gusta la carne como a mí, pues podemos ponerle unos condimentos a un ladito para acompañarlo. Y por último vamos a ir a la parte de los postres. Que hay muchos buffets en donde el postre no está incluido. Entonces como pueden ver tenemos una variedad muy buena. Las porciones se me hacen bastante buenas porque puedes agarrar diferentes tipos de postres chiquititos para que pruebes muchos. Tenemos crepas de Francia, strudel de manzana de Alemania. O sea, muy internacional aquí. Yo ya vi que voy a estar agarrando. Uy, vean eso, está bien bonito. Como para agarrar un cupcake así con tu cafecito americano va a estar buenísimo. Que empiece la gordura antes de que llegue toda la gente. Vamos a nosotros servirnos toda la comida y disfrutar todo este buffet que nos incluye todo lo que vimos de manera ilimitada. Vamos, porque yo soy asiático vamos a empezar con comida asiática. Uy, qué rico eso, ni gris de salmón. Esa es la parte asiática. Y listo, no nos queremos llenar con arroz. Y voy a agarrar una pasta que me prepararon. Vean qué delicia. Y buena porción, por cierto. Y recordemos que podemos pedir más y más. Arrochera la mexicana. Chambarete en salsa verde. Uy, ese sí no lo había escuchado antes. Chicharón carnoso en salsa de morcajetes. Esto está padrísimo. O sea, sí tienen platillos muy padres. Muchas gracias. Híjole, qué rico. Qué arrocito. Me encanta. Y son frijoles charros. Para acompañar esto también voy a agarrar un elotito. Gracias. Voy a acompañar esto con un montón de carne. ¿Qué corte me recomienda? ¿Sabe qué? Disculpe, no me diga. Yo quiero de todo. Entonces, ¿me puede dar un poquito de todo, por favor? Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Les voy a comentar cómo es que cocinaron todos estos cortes. Usan un cilindro peruano. Con leña lo cuecen. Se ahuma toda la carne por muchas horas. Por eso se pone tan suavecita. Y lo bueno es que tenemos diferentes cortes con una misma manera de cocción. Entonces, vamos a poder comparar los diferentes cortes. Esta es el costillar de res. Pero sí está súper suave. ¡Wow! Aprovechito. Está muy jugoso. Y la carne tiene mucho aroma a la leña. Y al mismo tiempo, ese sabor de la costilla que todos conocemos. Está muy presente. Me encantó esto. ¡Uy! Vamos con el siguiente. Es el brisket. Híjole, ni siquiera puedo agarrarlo con el tenedor. Se me está deshaciendo. Ya que nadie me ve, voy a agarrarlo con la mano. Vean lo jugoso que está ese trozo de carne. Está exquisita esa carne. Suavecita, como lo vieron. Ahora vamos con la siguiente. ¿Esto qué será? Ah, es el mismo costillar que probé hace rato. De tantos trocitos de carne que tenemos, me confundo. Esta es la picaña. Uy, apreciemos, por favor, que todos estos cortes son ilimitados. Híjole, ese ha sido el corte. No sé si lo puedan creer, pero el corte más jugoso hasta ahora está exquisito. Está saladito, entonces se me antojó el arroz a la mexicana con un poquito de frijoles charro. Híjole, no, no, no. Necesito que me traigan un tenedorzote, una cucharota así para ponerle un montón de cosas. Luego, luego, ustedes también lo pueden notar visualmente. Sí le ponen mucha atención a los detalles. Chicharrón carnoso, chicharrón con carne. Vamos a probar ese. Y todo lo que les estoy diciendo, yo sé que ustedes me creen, pero si buscan en Google Maps la vaca satélite, tiene casi 10 mil reseñas y 4.6 estrellas. Eso significa que es un restaurante que está comprobadísimo por mucha, mucha gente, que es muy buena y que es muy concurrido también. Se me olvidó mencionarles que estos cortes que comimos son solo una parte del menú de carnes y cortes que tienen acá, porque estos fueron hechos al cilindro peruano. Pero ahora vamos a probar los cortes que incluye este buffet, que son hechas a la parrilla. Ahora tengo enfrente de mí los cortes de carne que se hicieron al carbón, a la parrilla. Híjole, tenemos diferentes cortes como la rachera, ribay y otros. Entonces vamos a empezar desde la derecha para la izquierda. Híjole, qué rico. Y además le añadieron este toque como adiamantado, se dice. Vamos a ver. Muy, muy jugoso y suavecito. La calidad de la carne se nota en su sabor. Está muy jugoso y está muy fresco. Imagínense, podemos seguir pidiendo estos cortes para seguir compartiendo con las personas que están en la mesa y salen rapidísimo. También aquí tienen cocteles bien ricos. Vean, este es como de fresa con diferentes condimentos y este es de frutos rojos. Vamos a bajar la carne con esto. Oh, wow. Eso está riquísimo. Tiene leche de coco. Está súper fresco. Me siento como si estuviera en la playa. Tenemos más frijolitos con queso aquí. Voy a combinar toda la carne. En esta ocasión le voy a poner tantito guacamole. Y algo que me gusta mucho es que te lo traen en estas planchas calientitas para que tu carne se mantenga con una buena temperatura y no se seque. Buena calidad, buena variedad y muy buen sabor. ¿Y se acuerdan de este lugar mágico al final del buffet? Estos se ven bien bonitos. Parece como para una fiesta de cumpleaños o qué sé yo. Creo que estos son como pastelitos de elote. La verdad no estoy seguro, pero se ve bien amarillito y bonito. Peras al vino tinto. Órale, siempre hay huequito para el postre. Oigan, qué variedad tan grande de postres tienen. Vamos a empezar desde esta parte. Qué rico se ve eso. Tiene dulce de leche encima y esto al parecer es como un panqué de elote, pero de tres leches. Está húmedo. Sí está bien mojadito el pastel. Y me acaban de traer dos cafecitos bien ricos. Este es el cappuccino y este es americano. Y este cafecito me va a levantar para que no me dé tan fuerte el mal del puerco o el mal de la vaca. Será un dicho, creo que no. Híjole, yo creo que voy a ir a tomarme una siesta después de esto. Lo que me gusta aquí de todos los alimentos es que sí, es un buffet muy grande, pero todo está súper recién hecho. Se nota que es de buena calidad los alimentos y tiene mucha variedad, como este cupcake mini. Hoy soy niño gordo, hoy soy niño feliz. Si este no es el paraíso, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vamos a terminar con esto, ¿ok? Para que no se queden con el antojo. Es como un pudín de chocolate con galleta de chocolate. Órale. Tiene un toquecito de café. Está muy rico. La pera al vino tinto. Está como chicloso. A ver. Pensé que iba a estar más dulce. Es un nivel de dulzor muy agradable. Por último, ahora sí, fresas con crema. Este fue mi favorito. Delicioso todo. ¿Cómo te llamas tú? Ailín. Ailín, te tocó tu cumpleaños acá en la vaca, ¿no? Sí. Oye, mira, Ailín, cuéntame, ¿qué te gusta de este restaurante? Me gusta todo. ¿Pasar tu cumpleaños aquí? Sí. Está bien, te pusiste nerviosa. ¿Está rica la comida, dirías tú? Sí, muy buena. ¿Dirías que es buen precio? Sí. Órale, va, Ailín. Feliz cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos cumples? 14. 14 años. Felicidades, Ailín, que cumplan mucho más. Y para que vean el tamaño de este restaurante, tienen su propio jardín aquí. Me imagino que hacen eventos. Está muy, muy padre. Y por allá pueden ver que dicen la vaca. De verdad que muy recomendado este buffet. Tal cual como ustedes vieron, hay mucha variedad de comida. Todo es fresca, todo es muy rica. Y hasta la comida mexicana que hacen aquí es muy auténtica. Tienen varias sucursales ellos. Nosotros venimos el día de hoy al de satélite. Pero si les queda una sucursal cerca, me imagino que todos son así de buenos. Espero que les haya gustado ver el buffet más grande y más completo de toda la Ciudad de México. Si tienen más recomendaciones, avísenme. Yo me despido de ustedes porque ya está lloviendo. Que me caiga en la cabeza para crecer un poco más. Como los árboles que tenemos aquí. Recomendadísimo para ustedes la vaca. Nosotros nos vemos en los siguientes videos. Pronto les voy a revelar una lancha que nos acabamos de comprar. Y en una semana vamos a ir a Guatemala. Va a estar buenísimo eso. Pero bueno, nos estamos mojando. Así que nos vemos pronto. Bye. Coreano Vlogs.